Muy buenas, ¿cómo estás? Este fin de semana hay carreras de Fórmula 1. Después del último gran premio hace 15 días en Hungría, este fin de semana toca Silveston. Y además hay tres carreras seguidas, dos ahí en el circuito inglés y también el tercero en España, en Montmeló. Pero para hablar de todo esto, como siempre voy a contar con la inestimable ayuda de Adrián Mancebo, que es el experto en autovil de Fórmula 1. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas, Quique. Como decías, vuelven un triplete de tres carreras, tres carreras de Fórmula 1. Nos vamos a divertir mucho y vamos a tener el verano lleno de competición. Sobre todo porque en Silveston no siempre, pero bueno, sí puede haber riesgo de lluvia, ¿no? Y hemos visto que las carreras en lluvia este año son espectaculares. Las carreras de Fórmula 1 siempre son divertidas con lluvia. En Silveston, como sabemos, el tiempo en Gran Bretaña es siempre incierto. Pero al menos para la primera, para este fin de semana, no se prevé lluvia. Yo espero que la siguiente sí que la haya porque, bueno, tenemos... Hay pocas dudas, digamos, antes de empezar sobre quién puede ganar o quién puede empezar liderando, ¿no? Bueno, pero de todas formas, es más, cuando hay lluvia hemos visto que Carlos Sainz está... que se sale. O sea, que es un piloto que se le da fantásticamente bien el agua. Sí, una de las cualidades como gran piloto que es Carlos Sainz es la lluvia. En la lluvia Carlos se desenvuelve súper bien. Lo hemos visto en sus ya cinco o seis años que lleva en la Fórmula 1. Y si llueve, vamos, yo creo que va a estar ahí arriba como estuvo el año pasado en Brasil y luchando por el podio. El problema es que no llueva, ¿no? Porque con ese McLaren que lleva es difícil meterla ahí. Lo que pasa es que está claro que llueva o no llueva el líder indiscutible, el que parece que tiene una alfombra roja hacia el título, es Euskálvitor. Eso es. El equipo Mercedes ya nos demostró en la primera carrera de Austria, que ha empezado muy fuerte, como nos lleva demostrando en los últimos seis años. En la primera carrera vimos a Bottas, que sorprendía, que ganaba, y empezamos a pensar, oye, ¿y si Bottas nos hace un Rosberg y se pone a luchar por el Mundial? Pero luego llegó Hamilton con el martillo en la segunda, en la segunda de Austria, que se llamó Gran Premio Estiria. Ganó, ganó en Hungría y arrasó. Y ahora viene su circuito de caza y un sitio donde veremos si alguien puede con él. Es muy difícil, vienen dos carreras en Silverstone. Hamilton ha ganado seis veces en ese circuito, y bueno, yo creo que va a ser muy difícil que alguien pueda con él, sobre todo viendo el nivel, dónde están Red Bull y dónde está Ferrari, que están un pasito o dos por detrás. Claro, es que nos decía hace poco Norris, ¿no? El compañero de equipo este año de Carlos Sainz, que ya no será el año que viene que pasa a Ferrari, pero él lo decía, decía, es que no veo en el camino nada que pueda hacer o arriesgar el título de Hamilton. No hay nada. O sea, es que no está Ferrari, es que Red Bull tampoco está, por mucho que Verstappen ponga toda la carne en el asador y le haga lo imposible, que está muy por delante de Albon, pero es que no hay más. O sea, es que solo Bottas, y yo creo que Bottas, evidentemente, pues también estará un poquito por detrás de él. Sí, a nivel de pilotaje, a nivel de piloto Bottas, podemos decir que sí que está un pasito por detrás. Es un piloto que cuando todo le viene de cara y te hace la pole y consigue ser más rápido durante el fin de semana general, te puede ganar la carrera, pero eso pasa en X circuitos y en X momentos del año. Lo que es a nivel de regularidad, Hamilton es el rey, además es una apisonadora, es un tío capaz de ganarte la carrera metiéndole 25 segundos a su compañero de equipo, cosa que es impresionante. Lo que decía Norris, pues sí, tiene toda la razón del mundo. Es muy complicado que alguien plante cara a Mercedes este año porque tiene mejor coche. Luego nos hemos encontrado con un pequeño problema, entre comillas, aunque el problema es mal de ellos, que es que Red Bull, a pesar de haber trabajado mucho en el desarrollo de su coche de este año, de que su motorista, Honda, haya trabajado también muchísimo, incluso durante el invierno y durante la pandemia, no han dado el paso que se esperaba de ellos y siguen estando un pasito y medio por detrás. Y ya luego lo que pasa en Ferrari es impresionante, es un equipo que estaba dispuesto a pelear por el mundial y lo tenemos ahí peleando con McLaren, con Racing Point y que no se descuide porque si no va a tener dificultades incluso para puntuar. Ahora mismo está peleando justamente con esa tabla media de escuderías como McLaren, como Racing Point, lo que tú decías. ¿Cómo puede salir de ahí Ferrari? O sea, ¿tiene algo más o menos prometido en las siguientes carreras? No sé si en Silverstone, a lo mejor en Montmelot. ¿Tiene algo o realmente hemos visto ya el top de Ferrari este año? A ver, lo que ha hecho Ferrari es un mal coche para este año y tiene que prácticamente rehacerlo. Problemas, que la Fórmula 1 para recuperar un segundo o dos segundos es un mundo, ¿no? Y prácticamente hay que tirar el año a la basura y empezar de nuevo. Así que yo creo que va a ser complicado, sobre todo este año van a introducir pequeñas cositas Si acaban el año justo por detrás de Red Bull y por encima de Racing Point, que como sabemos es casi un equipo B de Mercedes o una copia de Mercedes del año pasado, si acaban ahí yo creo que será una victoria. Ya ha dicho el presidente John Elkamp que casi están pensando más en 2022 que incluso en 2021 porque es un año calcado. Claro, que no cambien las reglas, es decir, es casi casi lo que yo me temo, que si Mercedes va a rasar este año ¿Quién le va a poner algún palo en la rueda el año que viene para competirle el mundial? Muy complicado, sí, exacto. Muy complicado que el año que viene incluso alguien pueda acercarse a Mercedes mínimamente para pelear por victorias cuando no pasa nada, cuando no hay lluvia y no hay accidentes y a Hamilton no se derrumpe el coche, cosa que prácticamente nunca pasa. Es muy difícil que condicionen normales un Verstappen o un Albon que incluso ni siquiera ha subido al podio todavía puedan acercarse. Y el año que viene, como dicen, sin cambio de reglas va a ser prácticamente igual que esta temporada. No vamos a decir que van a ganar el título porque todavía no sabemos casi en los circuitos donde vamos a correr este año pero está muy difícil que alguien se acerque. Este año hay novedades en cuanto a circuitos, ahora que lo nombras, porque hay tres nuevas inclusiones. Sí, el mundial de esta temporada es un tanto extraño por el tema de la pandemia, prácticamente se va armando según pasa el tiempo. Y bueno, pues hemos tenido, para mí, son buenas noticias, ¿no? Porque hemos incorporado a Nürburgring, que siempre es un circuitazo, no se corre en donde querríamos que se corriera, pero bueno, es muy complicado después de lo que ha pasado allí. Vamos a correr en el circuito de Gran Premio de Nürburgring, luego vamos a ir a Portugal, a Portimao. Es un circuito de Algarve que, vamos, estoy seguro de que tú lo conoces de alguna presentación. Es un circuito que, además, hemos estado ya más de una vez con alguna marca, con una presentación de producto, y de verdad, creo que es mi circuito favorito, después, evidentemente, de Nürburgring, la parte de Nosclave, que es la parte antigua, que es la de 23 kilómetros, que es espectacular. Pero después de ese circuitazo, para mí el favorito es Portimao porque tiene subidas y bajadas, curvas ciegas, es alucinante. Yo creo que un Fórmula 1 ahí, bueno, va a ser espectacular, de verdad. Sí, no, los pilotos lo han acogido muy bien. Hay muy pocos que hayan rodado allí porque allí lo único que ha hecho la Fórmula 1, más allá de eventos promocionales y demás, ha sido un test que se hizo en 2009, con lo cual, a la hora de que llegue un piloto allí, que llegue el viernes, empiece a rodar, yo creo que va a ser súper interesante. Y después de Portugal, ya metidos en noviembre, vamos a ir al Gran Premio de la Emilia-Romaña, en Italia, al circuito de Ímola, otro circuito de la vieja escuela, como Silvestre, en Monza y demás, donde no se corre el de 2006, si no me equivoco, y bueno, yo creo que es súper interesante. Además, en Ímola se va a estrenar un nuevo formato de Gran Premio, se va a anular el viernes, el viernes no van a rodar los pilotos, y los entrenamientos se van a centrar en una horita el sábado, o horita y media, eso todavía lo tienen que anunciar, con lo cual, va a ser interesante también ver cómo reacciona un piloto a la hora y cómo se adapta un circuito sin entrenamientos, prácticamente, que luego ya va a saltar a clasificación y a carrera. Bueno, yo tengo muchísimas ganas de ver cómo acogen eso. Bueno, estos pilotos son fuera de serie, seguro que en pocas vueltas ya se han hecho con el circuito. Y teniendo simulador, además, que tienen un simulador en las series, que bueno, es prácticamente cómo salía el circuito, pero bueno. Por cierto, Adri, también se habla de Turquía, ¿puede ser? Se habla de Turquía, es otro gran circuito, el circuito de Estambul. Turquía hace muchos años que, bueno, viene negociando con Liberty Media para volver a la Fórmula 1, pero no se han dado las condiciones, también las condiciones políticas y demás son un poco complicadas, y bueno, veremos. Ahora la situación para entrar en el calendario es un poco distinta, porque no hace falta el apoyo económico que hacía falta antes, porque Liberty Media no lo puede exigir sin público. Yo también, vamos, a mí también me gustaría mucho porque es un circuito muy exigente y, bueno, que se sale un poco de los circuitos urbanos que se han introducido últimamente en la Fórmula 1. Bueno, por lo pronto tenemos Silverstone este fin de semana. Dinos cómo podemos verlo y cuáles son los horarios de este Gran Premio. Bueno, para verlos, como siempre, Movistar es la única opción para verlo en España legalmente, como siempre decimos. Los horarios son un poquito distintos, ¿no?, por el cambio de horario en Gran Bretaña. Vamos a tener los entrenamientos libres 1 y 2 el viernes, van a empezar a las 12, la primera sesión, la segunda a las 4, un poquito más tarde de lo habitual. Los entrenamientos 3 del sábado serán a las 12, la clasificación ya a las 3, como siempre, y la carrera a las 3 y 10. Perfecto, pues, Adri, estaremos muy atentos a esos horarios, a toda la información que nos vas a ir aportando en autobill.es. Y, bueno, como siempre, mucha suerte a Carlos Sainz en la carrera de este fin de semana. Y que, pues eso, venga y obtenga un gran resultado. Eso es, sobre todo que gane el mejor, que de momento sabemos, tenemos claro quién es, pero, bueno, en la carrera, en la Fórmula 1, nunca sabemos lo que puede pasar hasta el último momento. Y, bueno, hoy, 29 de julio, tenemos que celebrar el cumpleaños de quién, Adri. Efectivamente, el cumpleaños de Fernando Alonso, ¿no?, que él iba a decir que iba a celebrarlo ya sabiendo que va a volver a la Fórmula 1, ¿no? O, bueno, ¿quién no lo iba a decir a nosotros? Que no lo sabíamos, a lo mejor ella ya lo sabía de hace unos cuantos meses. ¿Cumple 39 años? 39 años. Con lo cual, el año que viene va a cumplir 40, subido a un Fórmula 1. A un Fórmula 1. Por lo pronto, estará súper enfocado a las 500 millas este año. El 23 de agosto se celebran las 500 millas de Indianapolis, que es prácticamente su única carrera, ¿no? Si quitamos el Dakar, va a ser su única carrera del año. Él va a luchar por la triple corona. Tiene un coche que, en principio, no es de los mejores. Es un McLaren. Pero bueno, las 500 millas de Indianapolis ya sabemos que hay accidentes, hay banderas amarillas, hay... Vamos, puede pasar cualquier cosa y aún saliendo último, si es que sale último, o mitad del pelotón, puede acabar ganando la carrera y más. Alonso, que ya demostró en 2017, que se adaptó muy rápido, muy bien, llegó a liderar la carrera en su debut, cosa que muy pocos han hecho. Yo creo que lo hará muy bien, pero bueno, ese capítulo ya lo abordaremos cuando se acerque la carrera. Este fin de semana de Fórmula 1 y, lo dicho, estaremos muy atentos, Adri, de todo lo que pase a través de tus comentarios y tus textos. Venga, Quique, un abrazo. Bueno, nos vemos. Gracias y un abrazo. Chao. Chao.